La secundaria quinerista nos entregó alumnos, estudiantes universitarios que entran a la universidad que entran a la universidad y no saben leer ni escribir. Bien, vamos a hablar sobre el veto del presidente de la nación acerca del financiamiento de las universidades. Buenas tardes, Juan Antonio Lázara, profesor de la Universidad de Arte, profesor de arte, amigo de la casa, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos, Santiago, de nuevo. Un placer. Bueno, finalmente hay un veto. Lo que dice la política es que el veto no va a mantenerse porque no va a ser lo mismo que los jubilados. Era momento de vetarlo o de buscar una solución parcial. ¿Qué te parece al tema? Bueno, acá hay un tira y un afloje y, paradójicamente, estamos asistiendo en los últimos meses al funcionamiento de las instituciones democráticas. Porque yo no sé en qué momento de la historia argentina estuvimos los argentinos tan pendientes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los vetos, del funcionamiento de la República. La verdad que es una maravilla cómo están funcionando las instituciones republicanas, ¿no te parece? Podemos escuchar permanentemente los debates que antes, no sé si los argentinos masivamente escuchaban los debates, ¿no? Y con el asunto del presupuesto universitario, bueno, yo, gente común que me contaba lo que dijo tal senador, lo que dijo tal diputado, me parece que es un buen momento de la democracia, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo con lo que esté pasando con el presupuesto universitario. Yo tengo mi mirada particular, tal vez como oveja negra, por eso agradezco tu espacio, ¿no? Frente a los medios hegemónicos que hacen hablar a los mismos de siempre, agradezco profundamente a Canalé, a vos mismo, que me den vos, ¿no? Para explicar la otra cara, porque, por ejemplo, ayer yo estaba dando clase y veía, justo estoy en una universidad que no quisiera nombrar, pero que veía frente a la 9 de julio cómo llegaban los carteles, las pancartas del Partido Obrero, del PTS, de la Cámpora, ¿no? Porque no crean que toda la juventud son las 250.000 personas que fueron a la movilización. Hay jóvenes que nos están escuchando y piensan muy diferente, ¿no? Entonces yo vi que esta marcha fue masiva, pero no hubo el clima que hubo en la del 23 de abril. Yo el 23 de abril estaba dando una clase pública en frente a la iglesia de Santo Domingo, en la avenida Belgrano, y veía que había una atmósfera como en mayo del 68. Había realmente una movilización masiva el 23 de abril, pero esta última, más que nada, me pareció de militante. Por lo menos esa es la percepción que yo tuve personalmente, más allá que fue la mitad de la gente, había mucha militancia, ¿no? Muchísima militancia, mucha bandera, en fin. Si no hay plata se va a generar inflación y estamos en la misma. Y con respecto a lo que se habló de salarios, yo mismo en cámara te mostré cómo se calcula un salario docente en la página de la CONADU, y no es verdad que un docente titular, como se dijo, como dijo gente de las distintas organizaciones, que están en un millón de pesos, en 300 mil pesos, no es así. En 300 mil pesos está un docente que recién empieza con dedicación simple, que a lo mejor tiene que ir una vez por semana a la universidad. Pero un profesor de dedicación exclusiva está en dos millones de pesos si tiene cierta antigüedad. No digo que sea mucho, yo estoy diciendo lo que es la realidad, ¿no? Bueno, eso lo hablábamos el otro día, ¿no? El tema de los salarios. Por eso también tenemos otros especialistas que lo hablan y dicen, alguien me planteaba, bueno, también trabajan en las públicas y en las privadas los profesores, si pagaran tan poco en las públicas, ¿por qué lo harían? Y es una reflexión. Y acá nos encontramos con esta dualidad, ¿no? De que seguramente hay personas que no ganan esos 300, tampoco los 2 millones. ¿Cuál es la verdad? Acá tiene que haber una auditoría de la Nación Argentina donde plantee los sueldos y los números para que podamos verlos todos. Ahora, ¿deberíamos saber todos cuánto gana alguien? Y me parece que es un poco invasivo. A mí me parece que no. Mirá, perdón por discrepar, Santiago, pero yo creo que habría que publicar en todos los medios masivos de comunicación los sueldos del Estado. No, si a vos te paga Fontevecchia, bueno, es un problema de privados. Pero todo lo que parte de los impuestos de nuestros ciudadanos lo tenemos que conocer, porque lo que sí yo te puedo decir que además de la cuestión económica hay unos problemas muchísimo más graves. Que yo estaba dando clase ayer y veía las marchas con la bandera PTS, Partido Obrero, desde mi aula, desde mi aula veía todo eso. Daria, kinerista, nos entregó alumnos, estudiantes universitarios que entran a la universidad, que entran a la universidad y no saben leer ni escribir. Se está trabando un poco. Vamos a seguir la próxima porque vamos a hablar seguido con vos. Seguramente la semana que viene cuando tengamos este tema del veto, pero se está trabando un poco la conexión. ¿Te parece, Juan? Entiendo, entiendo, pero no me di cuenta, disculpá. No, por favor, Juan, te mando un abrazo. Un abrazo. Juan Antonio Lázaro, profesor de la Universidad de la SART, profesor con muchísima trayectoria acá en la pantalla del canal. Ya tenemos más información.